El es sacerdote, la opción por los pobres, Francisco Paco Olveira, un militante popular comprometido, así me gusta a mí definirlo, más allá de su oficio de sacerdote. Paco, muy buenas tardes, aquí Olivia Urbursen junto a José Ernesto Schurman y Ángel Panduro. Les saludamos para Libres les Queremos, el programa de la Coordenadora Americana por los Hechos de los Pueblos. Y José decía, los niños, que las infancias son, se pueden ser identificados como el principal objetivo, el blanco principal, el gobierno de mi ley, las políticas neoliberales. ¿Coincidís con este diagnóstico? A ver, claramente, claramente los que más están sufriendo las consecuencias de este modelo económico son nuestros niños, nuestras niñas, nuestras infancias, que ni siquiera están repartiendo los alimentos que están guardados desde la gestión anterior en los depósitos, a lo que sabemos de que ha bajado el consumo de cosas fundamentales como la leche o como la carne en la mesa en general de los argentinos y especialmente en lo más pobre. Y después cuando no hay ninguna presencia del Estado y se han cortado todo lo que tiene que ver con la construcción de los centros de desarrollo infantil, con todas las políticas de cuidado y clarísimamente los que más terminan siendo perjudicados son nuestras infancias, que realmente estamos hipotecando el futuro de varias generaciones. En ese sentido, Paco, ¿vos pensás que casos tan conmocionantes como el secuestro o la desaparición de este niñito Loan pueden modificar en algún modo los reclamos hacia el Estado en una sociedad que en los últimos tiempos parecía haberse corrido hacia ciertos niveles de individualismo, una cultura individualista, una cultura más egoísta que la habitual? A ver, yo creo que puede haber alguna cuestión puntual que incluso haga estallar lo que estamos viviendo. El caso de Loan lo que nos muestra es como cosas que sabemos, recién le escuchaba yo a José, cosas que sabemos que existen pero como que se ponen muy a la luz de toda una tramoya encubierta y bueno, y nuestro pueblo termina levantándose. Ojalá, digamos, no sea solamente por un caso puntual, sino que esto ayude a cambiar estructuras. Pero es muy difícil, pero demuestra que lo que a veces se dice y te dicen, ah, estás exagerando y realmente, realmente ocurre en nuestra patria y mucho más de lo que pensamos. ¿José? No, ¿qué tal Paco? ¿Cómo estás? Bueno, Paco es como todos, muchas cosas. Es enfermero universitario, abogado, sacerdote, y ha vivido en muchos barrios populares. Ahora está feliz construyendo en un nuevo barrio Libertad, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, una zona conocida como de, bueno, de mucha pobreza, ¿no? Recuerdo una de las últimas veces que compartimos una actividad pública que fue muy bonita, fue el aniversario de las relaciones del gobierno de Cuba con el gobierno de Argentina en el Centro Cultural Kirchner, me acuerdo que charlamos un rato largo, y había habido una inundación en la zona y la gente se sentía mal. Estos seis meses, siete ya, ¿no? O seis meses y pico, ¿se puede verificar el deterioro de las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores, de los niños, los comedores? Entonces, exactamente ahí en Barrio Libertad, ¿cómo están las cosas? A ver, realmente se puede verificar y el deterioro socioeconómico es impresionante. Es impresionante. Hoy no es una metáfora que se come salteado y que muchas veces se cocina con leña porque no tenés para cargar la garrafa. La garrafa. A ver, tuvimos una devaluación de ciento y pico por cien, una suba en los alimentos impresionantes. Y si bien la Asignación Universal por Hijo, que no reciben todos, más o menos acompañó, pero hay otros ítems, como por ejemplo el potenciar trabajo, que eran 79.000 pesos en diciembre, siguen siendo 79.000 pesos ahora, casi siete meses después. Un ejemplo de lo que estamos hablando. Esos 79.000 pesos no son ni la mitad de lo que eran en diciembre. Nosotros teníamos, no digo que era una maravilla, pero teníamos presencia del Estado por medio del Ministerio de Desarrollo de la Nación, presencia para los comedores, no solo propios, sino comedores de las organizaciones. Eso no existe más. Entonces hay más demanda, pero menos posibilidad de atención o simplemente una comida que no tiene ninguna calidad nutricional. Y además también, por ejemplo, el programa Abrigar, en estos días que está haciendo tanto frío acá en la Argentina. Nosotros teníamos tres, cuatro meses antes, un programa que ayudaba a pasar el invierno. Bueno, yo estoy esperando la mano invisible del mercado o a la fuerza del cielo a ver si nos tiran alguna frazada, pero la realidad es que o yo no la veo o es que eso no existe, ¿no? Si no hay Estado, es imposible. Pensemos, bueno, ahora en tu condición de religioso y de hombre comprometido con la ética y con la moral y con la coherencia. ¿Cómo se explica que vivan estas mujeres y hombres del gobierno, del poder económico? Hace un rato Ángel me contaba, bueno, hay gente que está alegre porque el vecino perdió el trabajo. Esta maldad, bueno, me surge una frase de Primo Levi, el sobreviviente de los campos de concentración, con un judío italiano, que decía el fascismo es la maldad absoluta, ¿no? Tratando de encontrarle una explicación y uno, bueno, qué sé yo si es fascismo en términos de la relación Estado-Duce, pero de que acá hay un goce con la maldad, creo que es evidente. Bueno, empezando por el presidente que excita a que la gente se vanaglorie y goce de sufrimiento de los otros. Como cristiano, ¿cómo te toca eso? Oh, a ver, como cristiano, como judío, si la Biblia algo tiene, algo tiene es la imagen o la presencia de un Dios que escucha el sufrimiento de su pueblo y que se baja a liberarlo, ¿no? Y que dice, hay de aquellos que pisotean al pobre y en Jesús su prédica fue siempre o Dios o el dinero. Bueno, está claro, acá eligen al Dios dinero y cuando vos elegís al Dios dinero el otro ya no es tu hermano o tu hermana, sino que es alguien que sirve, si sirve a tus intereses y si no sirve a tus intereses no importa que quede afuera. O sea, están haciendo una sociedad donde una buena parte de la población queda afuera. El problema es los que quedan adentro si se quedan tranquilos y satisfechos con ese tipo de sociedad. Y como vos decís, hay una buena parte de la población que fue consumiendo ese discurso individualista, ese discurso de que los problemas de la patria son los planeros, son los pobres. Yo hasta hace muy poco no sabía que existía la palabra aporofobia, odio al pobre. Y lamentablemente ya hasta hay una palabra de algo que estamos viviendo en nuestra patria. Hay gente que sigue pensando que la única forma de solucionar este país es esto, echando gente, dejando... bueno, que los que trabajaban en el Ministerio de la Mujer eran todos unos... Bueno, la verdad es algo que a mí en lo personal, porque creo en ese Dios que escucha el dolor de su pueblo y creo en un Jesús que estuvo al lado de los pobres y la única buena noticia para un pobre dejar de serlo, la verdad a mí en lo personal me duele mucho y sobre todo me duele de personas que se dicen católicas o judías, porque en mi ley se dice que se está convirtiendo al judaísmo y la petobelo que guarda los alimentos se dice católica y lleva un sanbenito colgado al cuello. La verdad que duele y mucho. Paco, una cosita, José, porque me parece... Paco, vos mencionabas y con José hacían un contrapunto sobre lo que tiene que ver con lo grave de las acciones del poder y del gobierno. Ahora, como alguien que, como bien explicaba José, y lo sabemos, ha dedicado su trabajo pastoral, religioso, en los barrios populares, digamos, es decir, se advierten como mecanismo de resistencia a través de la solidaridad, de la gente pobre, se está autoorganizando, ¿hay avances en eso pese a lo difícil que es la ausencia de ayuda estatal que vos mismo mencionabas? Siempre en nuestros barrios queda un reducto, no sería la palabra, pero de solidaridad, mucho más grande que en las ciudades, que en la clase media. Y esa solidaridad individual se da. También se da en las organizaciones, porque, bueno, son las mujeres las que bancan los comedores, las que ponen el cuerpo, las que lo siguen poniendo a pesar de que siguen cobrando lo mismo que cobraban en diciembre. Ahora, también, la situación de pobreza genera también mucha rotura personal, rotura de las relaciones. Esto, ¿por qué me diste a mí un plato de comida? No me diste a mí un plato de comida y sí le diste al otro. Y genera también mucho conflicto una situación tan grave como la que estamos viviendo. Y, por supuesto, que, como decíamos antes, uno no puede, ninguna organización puede sustituir al Estado. Repartir miseria es muy jodido y duele mucho, no sé cómo decirlo. Paco, quiero aprovechar que tenemos un ratito para charlar tranquilos. Y por ahí ayudar a que el conjunto de la audiencia, por ahí se ubiquen algunos nombres que a veces se confunden, ¿no? En la Argentina existe una institución que es la Iglesia, que tiene una jerarquía, y existen dos grandes movimientos, por lo menos dos. Uno del movimiento de curas villeros y otro del movimiento de curas en opción por los pobres. Me gustaría que nos ayudes a identificar bien a estos tres sectores. Y me surge a mí, como militante, como duda, pensando en lo que hizo la jerarquía durante la dictadura, ¿no? Los gestos que está haciendo la jerarquía religiosa, sin ningún carácter respectivo, los jefes de la Iglesia, ¿no? No, 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 no estoy descalificando a nadie. ¿Alcanzan para que se identifique el carácter malvado de las políticas del gobierno? ¿O terminan siendo complacientes? Digo, ¿cuáles serían estas tres posiciones que al menos yo veo en los curas no sean por los pobres, los curas villeros y la jerarquía de la Iglesia? La jerarquía de la Iglesia hoy es bastante más popular y más pueblo que en la época de la dictadura, sin duda, sin duda ninguna. También hay una parte que sigue siendo muy conservadora. Y sí, para mí, le falta a nuestra jerarquía profetismo. Profetismo es denunciar con claridad la injusticia, aunque se vienen dando pasos, quizás porque el tema del hambre es un tema muy... El tema de la falta del pan es un tema como muy sensible, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Iglesia jerárquica también, en distintos lugares de la patria, bueno, está haciendo, está haciendo toda una serie de gestos y toda una serie de pronunciamientos que no es poco. También sacando a la luz figuras que siempre fueron pisoteadas. El padre Carlos Mujica, los mártires palotinos, que ahora, mañana, justamente, son 48 años del asesinato de los tres curas y de los dos seminaristas. Y es el arzobispo de Buenos Aires el que va a ir a celebrar la misa. O el 11 de julio, que es la otra semana, Ponce de León, que fallece, lo matan en un supuesto accidente. Hoy la justicia dijo, no fue un accidente, se abrió de vuelta la causa. Bueno, también el arzobispo de Buenos Aires va a celebrar por primera vez por Ponce de León, obispo de San Nicolás, pero que era del clero de Buenos Aires. Bueno, esos son gestos. Falta profetismo para mí, sí. Y falta no confundir, porque a veces el tema es, no, no hay que meterle ideología. No, todo es ideológico, clarísimamente es ideológico. Nadie puede secuestrar a Mujica. No, pará, hay una parte que la secuestró, no solo lo secuestró, sino que lo asesinó. Entonces, yo estoy, digamos, estoy de la otra, de la otra, de la otra parte. Después, a ver, los curas villeros también están teniendo gestos. Los curas villeros laburan mucho en los barrios populares, sobre todo el tema de la droga, con los hogares de Cristo. Los curas en opción por los pobres somos un poco más, no sé, quilomberos, si vos querés. Sí, sí, por eso son amigos nuestros. Más políticos y somos herederos del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. En América Latina, en los años 60, 70, no solo en la Argentina, hubo otros movimientos de curas, digamos, comprometidos con la liberación de nuestro pueblo. En Colombia, en otros lugares, en Brasil, muchos lugares de América Latina. Somos herederos de este movimiento que hablaba que los pobres de los pueblos y los pueblos pobres se tienen que unir para cambiar la realidad, que el camino era el socialismo, y bueno, nosotros seguimos esa línea. Así que si tenemos que putear a la Iglesia, la puteamos, y si tenemos que putear a la Petovelo, la vamos a putear también, y de hecho lo estamos haciendo. Sí, lo que planteás es un modo práctico de pensar los grandes problemas de la estrategia política del campo popular, ¿no? Que mucho nombre, pero en realidad es cómo resolvemos un amplísimo frente amplio contra Milley, pero no regalamos nuestra lucha, ¿no? Porque, bueno, cuántas veces, bueno, nada, no vamos a sacar cuenta, pero muchos de nosotros somos los que pusimos el cuerpo contra Macri, pero después aparecieron gente que no conocíamos, que prometió cosas que nunca cumplió, ¿no? Entonces, no se trata de ser egoístas, pero de tener una perspectiva de que me parece a mí que la dinámica ideal sería que vaya un enorme movimiento como que posibilitó el primero de mayo, el 24 de marzo, las otras jornadas de lucha, y al mismo tiempo un movimiento que diga cuatro o cinco cosas contundentes sobre cómo debe ser la Argentina para que no, bueno, para que no se repita o se cambie el collar, pero el perro sigue igual, ¿no? Entonces, escuchándote decía, bueno, qué interesante modo de resolver en la práctica ir teniendo un grupo más definido que no rompe con el resto de los sujetos, y bueno, de hecho, en medio de una crisis de alternativa política como había en la Argentina, la Iglesia puede y debería al menos ocupar el lugar de convocar en defensa de la democracia y contra el hambre, nadie le pediría definiciones antiimperialistas o cosas de ese tipo, pero el hambre, me parece a mí que sí tenemos derecho a pedirle, ¿no? Sí, sí, y bueno, por eso, yo creo que tenemos que ir mucho más de luchar contra el hambre, porque la vida es mucho más que comer, vivir con dignidad, para eso tenemos que derrocar a Milley lo antes posible, y lo digo con todas las letras, y se llama desobediencia civil, porque va en contra de un pueblo, no hay legitimidad de ejercicio. A ver, lo que sí tenemos los curanos siempre los pobres es que nos unimos a las distintas luchas que entendemos que van por el bien de nuestro pueblo, y no importa de dónde venga, por ejemplo, ahora estamos intentando que se nos permita el que podamos ir a la cárcel a visitar a estos cinco presos políticos que seguimos teniendo porque estuvieron en la marcha, en la última marcha donde se llevaron a... Cuando se aprobó la ley. Exactamente, la ley base. O el lunes vamos a estar en el CERPAG con un montón de organizaciones que van a empezar una movida sobre, por el tema soberanía alimentaria, y bueno, claramente, con el hambre es un crimen, con esa frase que ya es propiedad de nuestro pueblo, ¿no? El hambre es un crimen. Bueno, donde nosotros vemos que hay que acompañar, nos están pidiendo, estuvimos con Telam, ahora que están echando a la gente de los lugares, de los espacios de memoria, verdad y justicia, donde podemos, vamos a estar y claramente, o nos unimos en un frente amplio, pero con consignas claras, o nos van a seguir pasando por encima. Totalmente. Francisco Paco Olveira, sacerdote, militante popular, cura en opción por los pobres, muchísimas gracias por esta participación en Libre Les Queremos, era una nota que teníamos muchas ganas de hacer hace un largo tiempo, así que te agradecemos mucho Paco, tu participación. No, muchísimas gracias a ustedes, y justamente me voy a terminar un rezo de un pibe que un policía retirado nos acribilló hace 15 días, porque es también la nueva era. Bullrich dijo piedra libre, y eso se está viendo en nuestros barrios. Les mando un abrazo muy grande. Un saludo a todos, a todos, abrazo.